Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un pollo asado, riquísimo. Yo creo que nos gusta al 99% de la población porque está exquisito. Y lo vamos a hacer con este pollo ecológico. Tenemos la suerte de don Alejandro, que es mi tocayo. Aportará mayor calidad porque ha sido criado al aire libre, no tiene ningún producto químico ni un engorde artificial. Entonces va a quedar una carne súper buena. Pero bueno, podéis hacer esta receta con cualquier pollo que tengáis al alcance. Por otra parte, tenéis que atemperar el pollo durante dos o tres horas, ¿vale? Para que el asado en el horno se haga de manera uniforme. Y tengamos unos tiempos que no se nos vaya muchísimo de tiempo. Lo vamos a tener más o menos un pollo de kilo 400, kilo y medio, más o menos. Vamos a tenerlo durante una hora y veinte, una hora y media. Y un pollo como este, que es algo más grandecito, que supera un poco los dos kilos, lo vamos a tener casi al borde de las dos horas, ¿vale? Pero bueno, normalmente no son tan grandes, suelen ser un poquito más pequeños, así que calculad más o menos una hora y media. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Quitarle un poco esos pelos que son un poco desagradables. Como la mayoría de los mortales, como nosotros, no tenemos un soplete, lo que vamos a hacer, ya lo hemos hecho antes, pero bueno, le vamos a poner a un mechero una llama, pues grandecita, y la vamos a pasar por todo el pollo. ¿Vale? Es muy fácil. Si vemos algún espolón o algo, algún pelo que sea más grande, lo quitaremos con una pinza. Vale, ¿ingredientes? ¿Qué necesitamos para esto? Súper fácil. Necesitamos especias para darle sabor. Necesitamos sal. El pollo es muy soso, ya de por sí, entonces la sal le va a venir muy bien. Y sobre todo, pues bueno, limón, el limón le va a dar un toque buenísimo por el exterior y también por dentro, y aceite. Y vamos a hacerlo muy facilito. Me voy a poner unos guantes porque aquí nos vamos a poner manos a la obra. Que vamos a empezar, vamos a salar muy muy bien el pollo. No tengáis miedo de echarle bien de sal, ¿vale? Porque el pollo, ya os he dicho que es muy muy soso. Le vamos a echar bastante sal por todas partes. Le vamos a echar también por dentro. Y ahora, bueno, le vamos a dar un masajito para extender bien la sal. Extendemos bien. Y luego le vamos a echar, en nuestro caso, romero y tomillo, que es lo básico, pimienta negra. Y le vamos a echar un poquito de jengibre molido, para darle un toquecito especial. Ya las tengo aquí, como veis. Y nada, esto simplemente le echamos por el pollo. Y ahora haremos lo mismo. Echarle bien, ¿eh? Sin miedo. Ahora le vamos a dar este masajito. Esto, para extender bien nuestras especias, bien por todas partes. Y también le vamos a echar las especias, bien por dentro. Y le vamos a echar ahora un buen chorro de aceite de oliva, por encima. Para que nos haga una costrita muy interesante. El pollo ya sabéis que tiene grasita por fuera, tiene la piel. Pero con esto le vamos a dar el toque y vamos a favorecer que se cocine. Hoy, además, lo vamos a hacer bastante seco. No le vamos a aportar muchos líquidos, como en otra receta. Que, por cierto, podéis ver aquí arriba. Otra receta de pollo que hicimos súper buena. Nada, la vamos a extender bien el aceite. Y ahora le vamos a echar a nuestro pollo medio limoncito. Le echamos medio limoncito por encima. Le echamos también por dentro. Y le vamos a echar el limoncito. E incluso la otra mitad del limón. Vale. Vamos a cerrarlo aquí. Y ya prácticamente tenemos el pollo para meterlo en el horno. Este pollo, como veis, no está nada destartalado. Las alitas están bien pegadas al cuerpo. Los muslos también. Entonces no lo vamos a atar. ¿Vale? Pero si no, ataríamos un poquito y se quedaría perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Las pechugas están aquí. Es lo que más se seca del pollo. Le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a cocinar así. Y lo vamos a meter en el horno que hemos precalentado previamente durante 15 minutos a 180 grados. Lo tenemos que poner por encima y por debajo. Si pones menos no se cocina. Si pones más se va a quemar. A 180 grados. Depende del horno, depende del pollo, depende de todo el tiempo que tenga que estar. Lo vamos a ir controlando. Nosotros en principio, de este peso de 2 kilos más o menos, lo vamos a dejar una hora y 20 más o menos por esta cara. Abrimos nuestro horno y lo vamos a meter a 180 grados. Adiós pollito. Bueno, pues una hora y 20 después, vamos a sacar nuestro pollito. Y mirad qué pinta tiene. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a echarle de esta grasita que ha quedado aquí. Este aceitito. Y todo lo que ha soltado el pollo, lo echamos un poquito por esta capa que está crujientita. ¡Wow! Menuda pinta. Y lo que vamos a hacer es darle una vuelta al pollo. Ahora sí, lo vamos a tener por el lado de las pechugas y lo vamos a hacer, nada, 15 o 20 minutos. Nos vamos con él al horno de nuevo. Y así es como queda este pollo asado. Mirad qué pasada, qué pinta tiene. Y el olor a limón, a hierbas. Bueno, queda exquisito. Os recomendamos probarlo así, hecho de esta manera, sencilla y espectacular. Y cómo no, como siempre, os animamos a suscribiros al canal, activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestros vídeos. ¡Nos vemos muy pronto!